Hoy tengo un baile social en Malambito, gente tranquila Hoy tengo un baile social en Malambito, hoy tengo un baile social en Malambito Habrá nochesas conjuntos conjuntitos, habrá nochesas conjuntos conjuntitos Ponte la mejor pilcha, tú trate bien las tabas, planchate la camisa Hoy tengo un baile social en Malambito Más tarde Pelito Y dice La fiesta ya comenzó, el vacilo ya se armó La fiesta ya comenzó, el vacilo ya se armó Aquí están los destellos Le siguen los paquines También los diablos rojos Llegó Pedro Miguel ¡Eh! 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 Manzanita, girasoles, los chavales y los yungas Chango y la gran familia, los milos y rumbanes La banda, la banda, la banda Llegó la banda, ja, ja, cayendo salsa Llegó la banda, ja, ja, cayendo salsa Aquí está Ñico Estrada Los sillos de Freddy y Ronald También tito Chicoma Y el baile continuó Tocó Lucho Macedo Sillo Beto Villena Llegó Toda Rojas Mario Alisson también La banda, la banda Con salsa Hasta las cinco bailé Con las orquestas gocé Y a todos ellos les digo Muchas gracias y hasta otra vez Y a todos ellos les digo Muchas gracias y hasta otra vez ¿Y quién mandó parar? ¿Quién nos sigue? ¡Escira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!